Primer libro de crónicas, capítulo 24 También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Aimelec de los hijos de Itamar Los repartió por sus turnos en el ministerio Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar Y los repartieron así De los hijos de Eleazar, dieciséis cabezas de casas paternas Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, ocho Los repartieron pues por suerte los unos con los otros Porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar Hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas Escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes Y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec, hijo de Abiátar Y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas Designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar La primera suerte tocó a Joyarib La segunda a Hedahías La tercera a Arim La cuarta a Seorim La quinta a Marquías La sexta a Mijamín La séptima a Kos La octava a Abías La novena a Jesúa La décima a Secanías La undécima a Eliasid La duodécima a Hakim La décima tercera a Upa La décima cuarta a Jezebeab La décima quinta a Bilga La décima sexta a Imer La décima séptima a Esir La décima octava a Abces La décima novena a Petahías La vigésima a Ezequiel La vigésima primera a Jaquín La vigésima segunda a Gamul La vigésima tercera a Adelaía La vigésima cuarta a Maasías Estos fueron distribuidos por su ministerio Para que entrasen en la casa de Jehová Según les fue ordenado por Aarón su padre De la manera que le había mandado Jehová el dios de Israel Y de los hijos de Leví que quedaron Subael de los hijos de Amram Y de los hijos de Subael Jeedías Y de los hijos de Reabías Isías el jefe De los Cisaritas Selemot E hijo de Selemot Jaat De los hijos de Hebrón Jerías el jefe El segundo Amarías El tercero Jaasiel El cuarto Jecamán Hijo de Usiel Micaía E hijo de Micaía Samir Hermano de Micaía Isías E hijo de Isías Zacarías Los hijos de Merari Mali Y Musi Hijo de Jaasías Beno Los hijos de Merari Por Jaasías Beno Soam Zacur E Ibrí Y de Mali Eleazar Quien no tuvo hijos Hijo de Sis Jeramiel Los hijos de Musi Mali Edar Y Jerimot Estos fueron los hijos de los levitas Conforme a sus casas paternas Estos también echaron suertes Como sus hermanos Los hijos de Aarón Delante del rey David Y de Sadoc Y de Aimelec Y de los jefes De las casas paternas De los sacerdotes Y levitas El principal de los padres Igualmente que el menor De sus hermanos El principal de los padres El principal de los padres El principal de los padres Saberen Ya que no vivo El principal de los padres